Porque el alma se vacía Como el cántaro y la nube El amor acaba Porque suave se desliza Como sombra la caricia El amor acaba Porque el sentimiento es sumo Y ceniza la palabra El amor acaba Porque el corazón de darse Llega un día que se parte El amor acaba Porque se vuelve en cadena Lo que fueron cintas blancas El amor acaba Porque llega a ser rutina La caricia más divina El amor acaba Porque la caricia más Porque el alma es para siempre Que hasta la belleza El amor acaba El amor acaba Porque el sentimiento es sumo 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 Porque gritas tiene el alma, porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor acá.